Amigos como están ustedes, Hector Jason en otro mi comentario, nosotros en un comentario anterior hablábamos de la burla que tienen los haitianos hacia República Dominicana, hay una serie de situaciones que nosotros debemos analizar, pero antes de eso vamos a hacer una mención precisamente de una denuncia, trama, que habla de matar al periodista de directorio de acento.com, el señor Fausto Rosario Adames, nosotros somos de la persona que creemos que este periodista junto a Uchi Lora, Nuria Piera, Marino Zapete, entre otros, son de la reserva periodística que tiene República Dominicana que nosotros debemos cuidar. Me parece que ya antes el señor Adames había sido visualizado para otro atentado y en el mismo murió un médico, según se dice, confundido con este señor. Este señor ha venido teniendo junto a su equipo de periodistas en el periódico acento.com una defensa abierta, clara y sana sobre la situación por la que está pasando República Dominicana hoy en día a propósito de los abusos que cometen la gente en el gobierno. Últimamente nosotros vimos la tercera edición del libro sobre Vincho Castillo, no me acuerdo como se llama ahora el libro, déjame ver, nosotros lo vimos en el parque antes de que se anunciara la última tirada de la mano de un hermano y amigo nuestro que se llama Rubén, el cual le llegó el libro y pudimos ojearlo un poco y lo veíamos hasta con envidia porque a nosotros, aunque nuestra madre tenía una relación sanguínea con la familia de Bularia Castillo, indudablemente el libro es lo que puede destacar ciertas cosas a las que nosotros podemos inclusive darle fe y testimonio de que fueron así, porque nuestra madre cuando estaba en vida, la señora Bularia Castillo de Reynoso, nos contaba acciones y nos decía hasta qué nivel podía su primo Vincho Castillo ser un hombre malo. El libro se llama El reinado de Vincho Castillo, del periodista Fausto Adames Rosario, uno de los periodistas ahora mismo más acucioso y más admirado por nosotros debido a la calidad de la edición de su periódico virtual, acento.com, un periódico que tiene toda nuestra aceptación y es un periódico que nosotros, antes de abrir cualquier otro, abrimos ese, porque el mismo, además de que es interactivo, refleja totalmente una situación veraz de lo que está sucediendo en República Dominicana. En los posts que edita aquí el periódico, vemos personas que le piden a la edición de acento que diga los nombres de la denuncia que hizo el también periodista Salvador Holguín en su programa. Sin embargo, eso sería como darle una patenta para que el crimen y la muerte que sigue todavía vigente en esta sociedad rancia, se le diera paso y volviéramos a la época de Orlando Martínez y esa gente. Me parece que lo que se busca con esto es precisamente que los generales y los abogados que pretenden acallar esta voz se den cuenta de que lo estamos vigilando y no solamente este periodista, sino que lo estamos vigilando a nivel nacional. Pero ese no es el tema fundamental que nosotros vamos a tocar hoy. Perdón, queríamos hacer una mención porque creemos que es una reserva que hay que cuidar el periodista de la ciudad, al igual que los otros que ya mencioné hace un momento. El tema que nos preocupa es precisamente el asunto de Haití y las nuevas formas y las nuevas informaciones que están dejando ver las redes sociales. Gracias a Dios que nosotros tenemos las redes sociales, nosotros tenemos las redes sociales, ya todo el mundo sabe que el 99% de los medios nacionales están todos controlados por el gobierno de una u otra forma. Que son medios como acento.com, las páginas virtuales, la que realmente están diciendo la verdad y lo que está sucediendo a nivel del mundo y por ende lo que sucede a nivel nacional. Pues bien, el listín diario publicó algo sobre que el presidente Danilo Medina iba a asumir medidas drásticas a propósito de esto. Y hoy vemos como el señor Rodríguez Marchena ante el área de prensa del Palacio Nacional desmiente que esa haya sido la intención del presidente Medina y que fuera a él mismo asumir medidas drásticas como menciona el periódico listín diario. Miren, hay nuevas informaciones como ya le dije y de ser así el antipatriotismo de un grupo de dominicanos es algo increíble. En ocasiones pasadas yo siempre he dicho que el empresariado dominicano es un empresariado inepto, ya que es un empresariado que no se actualiza. En el caso de Haití, ahora mismo, a los empresarios, la gente que le vende a Haití, todos los productos que le venden no solamente la carne de pollo y los huevos, le ha tomado la noche debido a que ellos no se actualizan. Ellos simplemente venden su producto, pero no le ofertan o no le ofertaron a ese pueblo de negros haitianos brutos como ellos lo visualizan y que sin embargo ellos dependen de ellos. No le ofrecieron ni le ofertaron nunca condiciones de calidad ni incentivos en la negociación. Me explico. Por ejemplo, las imágenes que nosotros hemos visto del cruce en la frontera, de la manera en la cual los pollos y los huevos eran transportados a ese país, es algo totalmente rudimentario. Los comerciantes que hacían esto al parecer no entienden que ciertas condiciones son las que protegen al mercado de ellos de que no caigan en descrédito como se está haciendo ahora y por ende la República Dominicana. Si ustedes observaron en la mayoría de las filmicas que pasaron los noticieros y las páginas virtuales en los medios, ustedes se darán cuenta que los pollos que pasaban a Haití eran una serie de haitianos con ellos colgando, estilo africano, y una serie de pollos todos sucios, vivos, y que los huevos los pasaban en cartones que muchas veces, realmente hay que decir la verdad, yo he visto recogiendo esos cartones para volverlos porque eso es reciclable, para volver a echar los huevos en ellos. Esta forma de cruzar la frontera, de cruzar los negocios, la yuca, me dicen que también nosotros le vendemos madera y una serie de cosas, no tiene realmente ningún control de calidad. Y es en este aspecto de no tener ningún control de calidad donde se aprovechan los empresarios haitianos asusados por un grupo de dominicanos también y la comunidad internacional para ellos establecer que aquí hay gripe aviar sin ser cierto. Por ejemplo, yo en este momento estoy afectado, afectado por un virus gripal, y sin embargo yo estoy sentado aquí, una gripe. Y yo ni siquiera he tomado medicina, sino que en este momento que yo estoy diciendo esto, señores haitianos, yo ni siquiera me he tomado un TCC. Y yo no me he muerto ni me estoy muriendo. Pero bueno, lo que nosotros queremos criticar de la situación que está sucediendo en Haití es que ustedes saben que sí, que se trata de haitianizar el país y ya nosotros vimos en Santiago una manifestación que nos deja ver acento.com en uno de los reportajes a propósito de unas carteleras que dicen no a la haitianización y ocurrantismo, iglesia católica, movimiento cultural, luz y energía. Santiago es un pueblo muy católico. Y Santiago tiene ciertas tendencias muy europeas en el aspecto español. Tanto así que Santiago, si tú no naciste y te criaste allá, a Santiago como ciudad le resulta difícil aceptar, a diferencia de este San Francisco de Macorís y otros pueblos del país, Santiago tiene esos elementos, esos caracteres que lo diferencian de los demás. Y ya nosotros hemos visto ciertas manifestaciones de enfrentamiento entre ciudadanos haitianos y santiagueros. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Lo que sucede con esto y con lo que dijo Danilo Medina es que de ser cierto lo que estamos viendo en las redes sociales, de que el grupo Leonel Fernández, eso estamos viendo en las redes sociales, de que el grupo Leonel Fernández está metiendo también la mano para crearle una situación incómoda al gobierno de Danilo Medina con la finalidad de convertir en impopular al presidente Medina, que dicho sea de paso, él ha demostrado que tiene su forma de cómo hacer justicia, porque el presidente Medina, aunque no hace una alaraca de lo que está haciendo, sin embargo, la comisión de ética del presidente Medina, le lleva informes de todo lo que sucede en la nación y el presidente lo depositan en su despacho y nosotros sabemos que él procede de una manera en bajo perfil a propósito con todos esos ministros y esa gente que se están pasando en República Dominicana. Miren, República Dominicana ahora mismo tiene una serie de problemas y uno de ellos son los conflictos entre los partidos. Se ha explotado el conflicto entre el Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano ha dejado ver abiertamente sus enfrentamientos. No así el Partido de la Liberación Dominicana, que también está dando visos y más peligrosos aún que el PRD. Es más peligroso por varios aspectos, uno porque es un partido en el poder, otra porque es un partido que no quiere dejar ver lo que sucede y nosotros no sabemos qué esperar de él. Ustedes saben que el presidente, el ex presidente Leónel Fernández Reina, es una persona que tiene una serie de problemas que no ha podido explicar, que sus mandatos se vieron enlodados de situaciones que él no ha podido explicar. Sin embargo, el presidente Leónel Fernández Reina también es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y por ende el presidente de nuestro señor presidente de la República. El otro día vimos a uno de los leonelistas más conocidos, que es el señor Bautas Rojas, a quien tienen en medio ambiente ahora, dando unas tristes declaraciones de que el presidente Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana no era más que un miembro simplemente. Según él, el presidente Danilo Medina, que es el presidente de todos los dominicanos, tiene que estar sujeto a las acciones que asuma el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, Danilo Medina, de manera astuta, ha dado visos de que él está haciendo la cosa como es debido, pero hasta donde él puede, porque Danilo Medina sí tiene las manos amarradas. Sin embargo, él se le está saliendo de abajo, y la popularidad que tiene Danilo Medina hoy en día así lo muestra. ¿Dónde nosotros queremos llevar con estas combinaciones de cosas que nosotros estamos diciendo? Bueno, primero queríamos o queremos ilustrarlo. El primer asunto que le da pie a la corazonada o a lo que se está diciendo aquí en las redes sociales a propósito de la situación de Leonel Fernández, el plan Fernández para que Danilo Medina no sea popular, es lo que sale en el periódico Listín Diario, que todos sabemos que es el principal medio de difusión que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. El hecho de que ellos hayan publicado de una manera tan alegre que el presidente iba a asumir medidas drásticas, que nosotros lo apoyamos y la hace, que iba a asumir medidas drásticas en relación a lo que pasa en Haití, y que después salga Rodríguez Marchena, encargado de la comunicación de la presidencia, el encargado de prensa de la presidencia de la República, desmintiendo esto. Es un punto que nosotros tenemos que hacer hincapié. ¿Cómo es posible que el periódico, que es la fuerza más poderosa que tiene el gobierno de la República Dominicana, se preste a desinformar de esa manera, en detrimento de nuestro señor presidente? Sin embargo, hay que analizar también, dentro de ese periódico, quién tiene más poder. Si Lionel Fernández, el PLD o Danilo Medina. Danilo Medina está demostrando que él es un presidente que está asumiendo acciones propias de un presidente, y que no está asumiendo acciones como lo que quiere el Partido de la Liberación Dominicana, que él haga las cosas de acuerdo a lo que ellos determinan. Todo esto es la suma y el resultado de una acción antipatriótica totalmente de parte de los dominicanos, si es cierto que están haciendo esto en pro de debilitar el gobierno de Danilo Medina. Sería muy importante que las redes sociales que nosotros sigamos investigando y lleguemos al fondo de esto a ver si es cierto que el grupo Lionel Fernández está realizando acciones como esta en pro de desestabilizar el gobierno de Danilo Medina. Es muy importante que ahora los dominicanos no dejemos solo al presidente Danilo Medina. He visto gente que se le ha dado acceso a páginas que el señor presidente lee, que sueltan un odio o qué sé yo. Yo no digo que el presidente Medina haya llegado ahí de una manera cómoda, correcta, nada de eso. Yo lo que digo que el presidente Medina está por asumir acciones, que el presidente Medina está consciente de que tiene una responsabilidad con el pueblo dominicano, que el presidente Medina está obligado a limpiar la imagen del partido de la liberación dominicana, que el presidente Medina está obligado a realizar un gobierno en pro de los dominicanos, que los resultados del gobierno de Danilo Medina son lo que van a determinar el futuro del partido de la liberación dominicana, porque no se crea el partido de la liberación dominicana con ese triunfalismo barato que ellos venden, que realmente Lionel Fernández está en una posición muy cómoda. Eso no es cierto. Lo que es Lionel Fernández, Félix Bautista y hasta nuestro alcalde aquí en San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, están siendo muy cuestionados por la sociedad dominicana y yo sé que ellos no están durmiendo bien. Félix Bautista, Lionel Fernández y Margarita Zedeño de Fernández no tienen una explicación lógica a propósito de las fortunas que han adquirido, ni tampoco la tiene el presidente del Senado, ni la tiene ninguno de esos ministros que estuvieron en el gobierno del doctor Lionel Fernández. El pueblo lo sabe y ellos se han salvado, porque antes de entregar el gobierno y de promover el actual gobierno, ellos se acorazaron. No es cierto que el doctor Lionel Fernández Reina esté teniendo un sueño descansado y reparador. El doctor Lionel Fernández Reina tiene que andar con un equipo de seguridad fuerte. lo que no tiene que hacer Hipólito Mejía, que es el único presidente que queda vivo. Danilo Medina es el presidente y no tiene que andar así. ¿Por qué? Ah, porque los PRDistas le tienen odio, porque el PPH lo quiere matar. Eso no es así. El grupo Lionel Fernández está de capa caída. Y la situación que está sucediendo ahora mismo en Haití, la podemos relacionar con lo que sucedió cuando Danilo Medina le quitó, le quitó el peaje. Que nosotros sabemos que en ese peaje había gente testaferro de Lionel Fernández que se buscaban lo de ellos y que eso le iba a servir a ellos para promoverse. Porque ahí había un porcentaje de dinero que le estaba entrando a ese grupo Fernández. ¿Por qué que el grupo Fernández es una mafia? El grupo Fernández procede y actúa como mafia y todo lo que está cerca de ese grupo Fernández es una mafia. El caso del periodista Fauto Adame, que no es la primera vez que intenta matarlo, son cosas que uno tiene que observar las que están sucediendo aquí en República Dominicana. que Haití haya asumido una actitud como la que está haciendo. ¿De dónde viene eso? Sabemos que la comunidad internacional está envuelta ahí. Pero hay otras situaciones que no se han explicado. ¿Quién está poniendo la mano detrás? ¿Quién está buscándole problemas al gobierno de Danilo Medina? Ah, el PPH. No, eso es mentira. Nosotros vimos los otros días el grupo denominado Constructores con Papá que recibieron contratas del gobierno de Danilo Medina. Y ellos no van a estar en contra de quien lo esté favoreciendo. Vimos a Edmilio Galván que abandonó su lugar y su futuro para envolverse en el gobierno de Danilo Medina. Porque Danilo Medina, quiera así o no, está consiguiendo popularidad. No es que lo esté haciendo bien. Es que él está tratando de hacerlo bien. Y ese es el punto. Ahora, tiene una serie de personas que lo que quieren es que él salga mal. Porque Danilo Medina, si sale bien, Lionel Fernández y ese grupo, no tendrá nada que buscar en la presidencia de la República Dominicana. El pueblo debe tener cuidado con el afusamiento que se tiene en contra del pueblo haitiano. Los haitianos se están organizando. Si por un lado hay un elemento político, por otro lado están también la gente de la comunidad internacional. Oigan bien. Culpa de eso también lo tienen. ¿Saben quién? Ustedes, los industriales y empresarios dominicanos, que no supieron de ninguna manera poder palear ni tampoco actualizarse en relación a lo que está sucediendo hoy en la frontera haitiana. Y esto, si sigue como va, no queda ahí. Porque no es cierto que la prostituta Morales Troncoso, que simplemente es una prostituta que trabaja para el mejor postor, tenga las condiciones diplomáticas para poder arreglar el problema fronterizo. Fronterizo que va a ser un mercado que lo va a perder la República Dominicana irremediablemente por una tonta idea de la gente de Lionel Fernández, si acaso fueron ellos, como dicen las redes sociales. Señores, aquí lo voy a dejar, este fue mi comentario, yo soy Héctor Jason y nos vemos en un próximo mi comentario. Nadia. sosted con la gente en un santo y le montaña y nos vemos en un próximo mi encuentro de la secundaria como системas